¿Qué os ha parecido? Porque es verdad que yo destaco del Atlético sobre todo la capacidad de reacción, es decir, cuando encaja el primer gol que es a las puertas del descanso, que es un momento complicado y viene de una virtud enorme de Alba que se gana toda la banda izquierda, luego de marco le gana la espalda a Alba y responde nada, en dos minutos prácticamente el empate. Y ha pasado algo parecido también con el empate del segundo gol que ha marcado Griezmann y luego ha empatado el segundo de la Villalibre, ¿no? Sí. Luego está el gol de Iñaki Willem, pero sobre todo eso, la reacción, la capacidad, la entereza mental para reaccionar ante un gol del Barça. Por favor, Daniel. Bueno, yo vi un equipo, en el caso de Atlético, que siempre tuvo control del partido. Cuando uno habla de control no solo se refiere a los momentos en que tiene la pelota, sino a que el partido vaya por los causes que tú te dispones que vaya, cómo lo planificas. Y en ese sentido, siempre mi sensación fue que el Atlético tenía control sobre el partido. Hubo momentos en los que el Barça lo pudo desequilibrar, lo pudo desnivelar, como esa jugada del 1-0, pero enseguida tuvo la capacidad de ir a buscar y reaccionar. Fue un equipo que mantuvo sus líneas muy juntas, que fue muy de Marcelino, ¿no? Ese 4-4-2 tan característico de él, que se mueve de un lado o del otro en bloque, que tiene salida rápida, que es capaz de presionar si el partido lo demanda. En ese sentido, lo vi siempre manejando el ritmo de lo que el Barça quería proponer. Quiero decir, intentando que ese ritmo no lo sobrepasara. Y después, en el segundo tiempo, incluso hubo momentos en el arranque, ya cuando Serginho Nez había salido de la cancha y había entrado Minguesa, en los que el dominio del Atlético fue casi que absoluto. Después hubo de nuevo un movimiento en el Barça, porque Busquets muchas veces sufició como tercer central, pero digamos que cuando la salida pasaba por Busquets, el equipo volvía a acomodarse con la pelota, me refiero al Barça, ¿no? Pero insisto que el Atlético siempre, digamos, con el partido en la mano, que incluso cuando se terminaba todo y parecía que lo perdía, tuvo capacidad para ir al frente y empatarlo. El Barça ha tenido, sí, el Barça ha tenido más del doble de posesión, me estaba fijando en los datos al final del partido. Y 70 y 70, ¿no? Sí, sí, 70 y pico por 30 y algo, o 20 y muchos, ya no me acuerdo las cifras exactas, pero las llegadas, los disparos y la producción ofensiva ha sido prácticamente la misma, ¿no? Porque eso, porque el Atlético tenía bien claro, tras, imagino, lo que les había dicho Marcelino a sus futbolistas, esperamos un poquito, transiciones rápidas y jugarle pues como le jugaron al Real Madrid. Incluso yo creo que hoy el Atlético ha hecho un partido mejor que el que hizo contra el Real Madrid, ¿no? Y mira, y les ha salido, o sea, Marcelino es ese entrenador, aparte de que encuentras en Ikea, que sabe perfectamente cómo jugarle al Madrid y al Barcelona y ojo, que ha perdido muchas veces con ellos, pero les ha ganado partidos clave, partidos importantísimos, como es el de hoy, ¿no? Haciendo algo que quedará en la historia del Atlético, en la historia reciente, de ganarle en prácticamente 72 horas al Madrid y al Barça, nada menos, y en uno de ellos además en una final. Y lo dicho, hoy no hemos visto a ese Barça que vimos, por ejemplo, en el partido de Liga de hace unos días, por cierto, se van a volver a enfrentar ahora en Liga dentro de bien poquito a finales de enero, increíble, muchos partidos juntos y veremos si en Copa pasan, también se enfrentan. Bueno, y han jugado hace dos días también el partido que tenían aplazado de la primera jornada. Sí, sí, correcto. Y ese partido, ese partido, el Barça lo jugó muy bien, ha sido prácticamente el mejor encuentro que ha hecho el Barça en esta temporada. Bueno, pues hoy no le ha dejado el Atlético hacer ese juego al Barça y aún así, fíjate, ha estado un minuto el Barça de ganar la final. ¿Qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo, oye, un Barça no gris, pero con un gran grisman y un Barça que tiene más calidad en la plantilla, pues ha definido la final. Y un Messi, pues que hizo el esfuerzo justo, ¿no? Y sin embargo, pues esta gente no dejó de creer que es una de las identidades de este Atlético de Bilbao y al final, pues pasó lo que pasó. Es que yo creo que el Atlético, sobre todo, lo que ha demostrado, y esto no es un tema solo de Marcelino, ¿no? Marcelino le ha podido dar un orden táctico, le ha podido orientar a los jugadores, pero hay algo que está por encima de eso y que creo que es lo que le ha dado hoy el partido, que es el carácter, ¿no? La personalidad dentro del terreno de juego. Podría ser precisamente, además, lo que se le puede achacar al Barça, la falta de… no quiero decir ganas, porque ganas tienen todos, ¿no? Pero sí que ante un primer puñetazo el Atlético se ha levantado y ante un puñetazo el Barça se ha quedado, se ha quedado abajo. Bueno, es que el Barça que hemos estado viendo, si algo ha tenido el de este último año, es la fragilidad, ¿no? Es un Barça capaz de lo mejor y de lo peor en el término de cuatro o cinco días. Así ha sido la temporada, o así ha sido el 2020 y lo que va de 2021. Un equipo inconstante, irregular. El título de hoy era muy importante para el Barça. Creo que lo hablábamos el otro día, ¿no? Porque en otros tiempos la Supercopa Española era más bien un trofeo menor, desdeñable, pero año y medio sin ganar nada. Y entendiendo, además, que el periodo este de crisis deportiva arrancó justamente con una eliminación de la Supercopa en Arabia Saudita el año pasado contra el Atlético de Madrid. Y más, Dani, que ese título además supuso el salto del Real Madrid en cuanto a confianza, que es un poco lo que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas, Miguel? Que a lo mejor esta Supercopa del Barça le servía como para consagrarse en que la idea era la correcta. La necesitaba. Y yo creo que por eso la gran frustración, uno de Messi, que a mí no me cabe duda que su expulsión tiene que ver con eso, con frustración, con impotencia. No la justifico, por supuesto que no. Y el rostro de Koeman iba un poco en eso también, ¿no? Es decir, estaba claro que era un título que querían ganar porque justamente el Barça está necesitado de eso por un tema de confianza, por un tema incluso de tener alguna alegría en medio de tanta mala noticia. Sí, sí, sí. Iba a mostraros... Dime, dime, Miguel. Sí, cuando has dicho lo del carácter, me estoy acordando de unas declaraciones al final del partido de Griezmann en las que dice algo así como... Es que no nos hablamos. Y le repregunta a Ricardo Serra, periodista de la televisión que ha ofrecido el partido en España... De Movistar, de Movistar, dilo, hombre, dilo. A mí me paga Movistar también, hay que decirlo. Sí, sí. Le dice, pero que no os habláis, explícate. Dice, sí, sí, que nadie grita, que nadie grita. Y tú fíjate, ¿eh? No sé, para lanzar el fuera de juego, para... O sea, claro, Araujo o el inglés. Pues bueno, uno está... Que es un gran central. Araujo va a ser un gran central, pero está empezando. Y el otro, que a mí nunca me ha terminado de convencer en el Barça, pues a lo mejor ahí falta un poco de la personalidad naturalmente que tenía Puyol, pero no nos vamos a ir tan lejos. A Piqué, al Barça, la ausencia de Piqué le hace mucho daño. Y que luego es eso. O sea, a este equipo le falta temperamento, carácter, querer ganar, creérselo... No sé, porque la plantilla que tiene no es para ganar la Champions, pero, caramba, es para qué le dio y para ganar esto, ¿no? Mira, me la pones botando porque lo que iba a mostrar precisamente era esto. Los dos equipos que han saltado hoy al terreno del juego, ¿no? Es decir, hablando de un Barça que es Ter Stegen, Serginho Des, que ha venido para ser titular y lo es, Jordi Alba por izquierda, Lenglet Araujo, que luego ha entrado Mingueza, Busquets, Pedri, De Jong, Dembélé, Messi, Griezmann. Es un auténtico equipazo, digo, sobre los nombres. O sea, puesto así sobre el tapete, ¿no? Luego el Atleti, ¿qué es lo que es? Es un equipo de la cantera. Es un equipo que todos son chicos que han salido de allí, ¿no? Exceptuando a lo mejor el caso de Raúl García, que también da la cara siempre. Pero, bueno, que es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? El tema de que sea, comparativamente, un equipo y otro, pues, de cada diez partidos, nueve te los tiene que ganar el Barça. Sí, yo coincido, por supuesto, que el tema anímico es importante, eso no se puede negar en el fútbol, ¿no? Pero el Barça tiene dificultades futbolísticas, dificultades de funcionamiento. A ver, el equipo venía bien en los últimos partidos, bien en cuanto a resultados, bien en cuanto a rendimientos. Había redondeado buenos partidos. El partido de Granada fue una muy buena demostración. Jugó un primer tiempo extraordinario, con mucha contundencia. Incluso el partido contra el Atlético, que estaba pendiente, también lo jugó a un buen nivel. El asunto es que tiene dificultades de conformación. Este 4-3-3, que le había dado cierta estabilidad a Koeman, no deja de ser un dibujo asimétrico, porque no juega con dos extremos, sino que Dembélé, oficia de extremo, y sobre el otro costado lo tiene que hacer Jordi Alba, que termina siendo un lateral que siempre juega por delante de la línea del balón, y al que le cuesta mucho retroceder, justamente por el enorme recorrido que luego le toca hacer. Hay que pensar si Jordi Alba está hoy para eso o no está para eso. Y después, es un equipo que tiene serias dificultades, y esto ganando y perdiendo, para manejar las pérdidas. Ya no es un equipo que active la presión como la activaba. fundamental para un equipo con estas características, como las que tiene el Barça, que pretende controlar los partidos a partir de la tenencia de la pelota. Necesita hacerlos cortos, necesita tener capacidad para presionar, para arrimar al equipo rival presionándolo hacia adelante, para que las pérdidas no le ocasionen daños a la contra. Y después, tampoco es un equipo, como lo fue, capaz de manejar un marcador con la pelota, que era lo que se le exigía con el 2-1 en los minutos finales. No tuvo ningún control en un momento en el que a lo mejor cabía que descansara con la pelota para que esos minutos se consumieran. Claro. Mira, si os parece, yo creo que más o menos el partido lo hemos dejado claro. Digo, hablando del partido como concepto, ¿no? Yo creo que, lo hemos dicho un poco también al principio, para mí también es fundamental los errores defensivos del Barça en las acciones a balón parado, el gol de Raúl García que no sube al marcador porque está fuera de juego por centímetros, que luego se lo hacen, luego se lo hacen, el mismo gol desde el otro lado. Son cosas que no se pueden entender. Son cosas que no se pueden entender.